Está todo muy bien, está todo muy bien. Ah, ¿sabés qué? No me di cuenta y desapareció mi novia. Seguro fue a preparar algo para comer. Mejor, así como rico. ¿Los gordos ya murieron o hay uno vivo? ¿Este está vivo? No, está muerto. Esto es una re trampa. ¿Por qué? ¿Dónde? Mirá, venís. 88, vos que sos el más fuerte. Vení por este pasillo. Es la segunda vez que me cagás con esto, ¿te acordás? Ahí está, cagamos. La puta madre. Bueno, ¿ves? Esta mierda. Se rompe el piso. Ahí está el señor Cebolla. Así que... Si vos le hablás a Cebolla, el señor Cebolla se tira a luchar contra el mal que está abajo. Yo estoy sin Estus. ¿Yo te curo si uso mis Estus o no te sirve? No, no me sirve, no. No, igual todo bien. Voy a tratar de no morir, pero... No, pará. Ni me acuerdo cuál es el boss, así que... Son estos... Parece el pozo del Sarlacc de Episodio 6. Son... Pero son muchos. O sea, son los de siempre molestos, pero vos te tirás para... Lo primero que voy a hacer va a ser sacarme la ropa y ponerme el anillo oxidado, así voy más rápido. Y le hablo al gordito este y le digo que se tire a luchar. Y cuando se tira a luchar, nos tiramos todo a luchar y lo hacemos mierda. Y ahora, a la tercera que hablás, para que antes me curo. Son corrosivos. Ahí está, ahí está, ahí está. Los bichos de base. Sí, ojo, ojo. Pero se mueren rápido. Arma rota, al toque. Al toque. Arma rota, cagué. Sí, nos rompieron todo. Nos rompieron todo. Ay. ¿Moriste? No le saca nada a mi juego. Mi espada tampoco. Mi juego no le saca nada. Ni la piromancia puede usar. No. Uy, pará. Bueno, entonces, alejá. Uy, te mataron. Uy, ahí lo hiciste mierda, Saki. ¿Con qué lo hiciste? Sí, pero... Con la katana. Mi katana está rota. La mía también. Pará, me voy a cambiar de arma muy rápido. Eh... Cualquier cosa, sí. Esta de acá. Reparás. Ahí va. ¿Me destruyeron todo? Listo. Cagaron. Bien. Lo bueno es que te dejan un montón de cosas lindas. De titanitas. Pasa que te rompen el culo. Ahora va a haber que ir a la hoguera a curarse antes de la pelea porque... Nos han hecho bolsa. Todo tranca, salen milangas con los guerreros místicos de fondo, dice Shingo. Ven, no me acuerdo para qué lado era esto ahora. Yo tampoco, y me estoy muriendo. ¿Tenés mujo? Para curarte... Sí, ahora, pero no me lo voy a poner hasta que no veamos la señal. Uy, se murió. Ahí en la puerta. Se murió el gordo, boludo. No. No, ¿cómo se va a morir? Porque... No era el momento. Creo que si le hacen mucho daño... Bueno, lo lamento. Pero no era el momento. Bueno, si no le hacen... Por acá está. Sí. Pero pasa que... Ojo que hay unos agujeros terribles en el piso. Para que primero es por el otro lado, me parece que es primero. Bueno, pará que me voy a comer el mugo porque me muero. La verdad que no me acuerdo por dónde es. A ver qué hay acá. No, esto es la muerte. Acá donde estoy yo no es. Acá sí es. A ver el otro hueco. Pero antes de ir ahí, quiero bajar... Se murió el secundario de Berserk. Sí, exactamente. Me volví a envenenar. Pará, creo que es por acá. No, tampoco. O sí. Porque acá hay una loza de titanita en algún rincón. Lo que pasa es que no me acuerdo bien dónde. Pero la quiero encontrar. Acá es otra escalera que subís. Acá seguro hay un malo. Sí, acá hay un malo. Bobby, ¿cómo llegaste ahí? Porque yo camino y me muero. Dame un segundo. Dame un segundo que hay un pelotudo. Y no puedo... No puedo pegarle mucho. Me va a romper el orto. Me va a romper el orto. Listo, lo maté. Sabe. ¿No tenés para curarte? No, me puedo comer un alma. Pero no sé si vale la pena acá. ¿Qué onda? Igual yo ahora en un rato voy a volver a la hoguera. Porque tengo que... No, entonces... Así que moríte y te veo en la hoguera si querés. Bueno, voy a tratar de alcanzarte igual y morir caminando. Dale, yo voy a tratar de encontrar la loza de titanita. Yo no sé a dónde fui. Estoy perdido. Ahí estás. Estás atrás de todas estas ramas. Te vi recién rodando. Lo que pasa es que estoy re perdido yo también. No me acuerdo. Acá. Acá. Hay una loza de titanita. Y un agujero. Yo ya me envenené de nuevo también. Sí, una loza de titanita roja. Yo no me voy a gastar todos los mosgos. Bueno, lo que voy a hacer entonces yo es usar un hueso de regreso. Y vuelvo a la hoguera. No, me confundí. Usé una maldición pasajera. Soy un pelotudo. Va. El hueso quería usar. ¿Por qué tengo equipada todavía la cosa esta? No lo sé. Chau. Me voy a equipar. Phantom Saquichanes se ha desvanecido. Ok. Yo voy a usar un hueso. ¿Por qué decía espíritu oscuro del Dr. Mengele? ¿Qué era eso? Uy, no. Me está jodiendo. Me invadieron. Me invadieron. Ahora, justo ahora. No, no, no. En el peor momento. ¿Y vos te fuiste? ¿O estás? Sí, porque me morí. Oh, no. La puta madre, loco. Encima no llego ahí ni el peor. Uy, estoy atrapado. No, si me agarran acá, me garchan. Cagué fuego. Tengo que huir. La puta madre. La magia de Dark Souls. Uy, lo podemos relatar. Buenísimo. No, cagué fuego. ¿Dónde es la salida? No sé dónde es la salida. Acá está cerrado también. Estoy al horno. Estoy al horno. Me llega a agarrar acá un enemigo, un invasor, y cagué fuego. Porque no tengo una mierda. No sé por dónde es, boludo. Encima está todo cerrado. Acá. ¿Acá hay escalera? Sí, escalera. Tengo que huir a la hoguera. Y si me quiere venir a buscar a la hoguera, que me venga a buscar a la hoguera. Qué juego maravilloso. Es terrorífico, boludo. Bueno, no sé por dónde se salía de acá. Por estas ramas de mierda, me parece. No. Por estas ramas de mierda no era. ¿Dónde está ese invasor? ¿Por qué tarda tanto? No, boludo. Me causa terror. Y hasta que yo no llegue al boss... Uy, ¿sabés que creo que tengo que volver a tirarme? No, no, no. Pará, pará, pará. No te tires. Agotá posibilidades porque si te tirás, peleando abajo va a ser peor. No, ya me tiré. Bueno, se tiró. Mientras no esté el boludo, pasa que... ¿Por dónde es? No, estoy en Disney. Es muy grande la zona. Pasa que él me está esperando para cagarme apenas salga. Invadido, dice mi otro. El humor de este juego. La comedia. Sí, la puta madre. Para el que ve. Para mí es una mierda. Uy, tengo miedo que se aparezca en cualquier esquina y me cae. Por acá. Creo que lo encontré. No. Esta es la que fui recién, me parece. Ya estoy re perdido. Sí, esta es la que fui recién. Esta no es. Es la otra. Es la otra escalera que no sé por dónde se llega. Acá, cruzando esta madera del orto. Y espero que no haya ningún agujero, ni ningún enemigo. Lo que voy a hacer es sacarme este anillo del orto, que no me lo quiero poner nunca más. Me voy a poner el de jable. Me voy a poner la armadura. Antes de que me vengan a invadir. Bien. ¿Por dónde era esto? Acá. Acá hay unas ramitas. Entonces, si yo me subo a las ramitas... No, boludo, es el pedo. Estas ramitas no son. O sí son. Creo que sí son. A ver. Lo averiguaremos en instantes. A ver. Pasa que no me acuerdo tampoco. Es como... Uy, la... Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí salgo. Sí, ahí salí. Ahí salí. Ahí está el invasor. La puta que lo parió. Está esperándome la salida. Doctor Mengele. Vení acá, forro. Uh, la puta. El Mengele explota. No. Me mató. Me mató Mengele. Esos nombres que se ponen. Pero vas a dar el nombre re chitero eso. Eso es re chitero. Explotó y me cagó. ¿Qué es ese poder que explota? A mí también me han tocado esos forros. Eso de que explota no hace nada. No hace nada. O sea, viene uno y explota. ¿Qué podés hacer? Nada. Si sos un mago, fijo. Nada. Me voy a volver a ir hasta allá. Y dejen la señal donde se descante. Ahí la dejo, en el mismo lugar. ¿En la hoguera? ¿A dónde estás? En la hoguera. Bien. Ahora vos, 88. Ah, mis almas. Mis almas. Están ahí abajo. Pará, pará, pará. Quiero mis almas. Está lleno de gordos. Que te vaya bien. Chau. Listo. 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 Chau, 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 chau. Ya tengo mis almas. Ya tengo mis almas. No me importa. Son 94.000 almas. No son tantas para esta altura del juego. Pero igual, viste. No quiero dejarlas atrás. Bien. 80.000. Ahí está tu señal. Vamos a tratar de hacer el superplan mágico. Vamos a hacer así. Uno va a la izquierda. Otro va a la derecha. Y otro va al centro. Y coordinamos para romper todo de una. ¿Sí? Y vos tendrías que ir al centro. Bueno, yo voy a ir al centro. Entonces, Saki va a ir a la izquierda. 88.000 a la derecha. Ahora, cuando estemos todos posicionados, ahí recién. Golpea uno. Después, cinemática. Golpea otro. Cinemática. Y golpeo yo. ¿Les parece bien? ¿En qué orden? Primero Saki. Después 88.000. Y después yo. Pero primero tenemos que estar todos posicionados. O sea, no golpeen. No rompan el escudo hasta que... Ay, parece que creo que tengo que bajar yo por este tobogán de mierda. Y no se pueden meter. Sí, porque no deja entrar. Bueno, es claro. Sí, creo que haces la cinemática. Claro, hay que esperar. Hay que esperar. Ahí está. Métanse, métanse. Ahora sí. Ahí está. La cama del caos es un palo con muchas ramas. Yo los espero. No pasa nada. Creo que si te quedás acá, no te hace nada. ¿Ves? Tienes dos escudos. Ah, ya me acordé que es... Sí, es una pelea de mierda. Pero quiero probar la técnica de A3. ¿Ves? Tenés un escudo a la izquierda y un escudo a la derecha. Vos Saki anda por la izquierda para allá, derechito, y te metés en su escudo. Vos 88 anda a la derecha. Yo voy a ir al medio. Ahora que tira, tira, tira mierda, tira. La puta madre. Voy a tratar de que no me pegué. Cuando estén todos posicionados, vamos a tratar de hacer las cosas. Avísenme cuando estén al lado del escudo. Ya estoy al lado del escudo. En posición los dos. Bueno, Saki pegá. Saki pegá vos. Ahí pegué. Bien. Termina la cinemática y pega 800 agua. Así, de una. Y ya rompimos todo de cabeza. Ves, ahí sufre. La chiteriada. Si no, esta pelea es un quilombo. Si vos lo tenés que hacer solo, tenés que ir un escudo, romper. Ir al otro escudo, romper. Ir al medio. Es un bardo. Es un plan digno para fracasar el momento que empieza, dice. No es tan complicado solo, ¿eh? Me parece más complicado el que pasamos un rato. Depende por dónde vayas porque se rompe el piso. Rápido, 88, antes de que me cague. Rápido, rápido, rápido. Antes que ataque. Rápido, rápido, rápido. Pegá. No está pegando una mierda este pibe. Ahí va, ahí va, ahí va. La puta madre. La puta madre. Dale que ya sacó la guadaña de la zamputa. Ahí está. Listo. Bien. Y ahora yo simplemente tengo que acercarme al medio y golpear. Y ya está. Y ganamos. Es así. Qué raro Saki colaborando al chiteo, dice Pleto. Bueno, pero es la guía del chitero esto. Así que está bien. Me está asistiendo. Yo lo acepto porque Hoppo ya lo aceptó públicamente y está grabado. Ahí está. Bien. Y ahora... Ay, ¿por dónde es ahora? Ah, por acá. Ya estoy. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Uy, uy, uy. El peso. Me curo, me curo, me curo, me curo, me curo. Cúrate, curate, curate. Avanzo y listo. Avanzo y listo. Avanzo y listo. Avance, avance, avance por el túnel. Avance por el túnel. Avance. Porque si no avanzas rápido te prende fuego. Así que rápido, rápido, rápido. Y si llego a follar ahora, cagué fuego todo. Y moriste. Listo, cagó. Murió la cama del caos. Que es un gusano feo. Ahí está el gusano feo. Murió. Listo, eso fue todo. Magia pura. Chitero. Wings. Sí, sí. Bueno, pero lo importante es que triunfamos. Bien. Qué sé yo. Quedan unos 15 minutos, así que lo que voy a hacer es activar la entrada al DLC y lo voy a dejar ahí. Y ya está. Porque ya lo único que me falta es el DLC y puedo ir a la final directamente. Así que primero... No, 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 no. Tenemos que ver un streaming completo de cómo vos solo vas a pelear contra Kamalit. Me va a romper el culo. Me va a romper el culo. Igual. No, porque estás re leveleado, así que no seas cago. No, voy a levelear. Voy a levelear. Fuercita me habías dicho, Saki. Pero... No, hacé lo que quieras, Diego, porque está bueno poder usar boludeces como el garrote. Quiero más barra verde. Lo que voy a hacer es tratar de activar el DLC y ya me meto al DLC y por hoy terminamos. Es... Tengo que ir de nuevo a... ¿Cómo se llama? Al bosque. ¿Cómo se llama el bosque? Ah, no puedo. Tengo que ir a la parroquia. Ah, no. Antes de hacer eso, antes de hacer eso, antes de hacer eso, voy a hacer otra cosa. Quiero ir a... No me puedo teletransportar a la tumba nueva de... Donde está en las profundidades el... En las catacumbas, es catacumbas, catacumbas, catacumbas. Porque quiero ir al esqueleto, porque tengo las dos... Ah, no. Me faltó un ascua, me faltó un ascua. Pará. Tengo que ir a buscar un ascua. Voy a hacer lo siguiente. Me equivoqué. Me equivoqué. No tenía que venir acá. Voy a hacer otra cosa. No me extraña para nada que levelés la barra verde, porque es merca para ti. Dame un segundo que estoy... Más corridas, más apuros. Tengo que ir primero a Hija del Caos. Hija del Caos. Voy a buscar el ascua que me faltó. Y después voy a ir a mejorar las cosas de fuego. Esto es por acá. Esto es... Ya les digo por dónde. Lo que pasa es que no me acuerdo yo tampoco. Pero tengo que venir de nuevo acá. A la cosa esta de los boludos, de los demonios. Ponerme el anillo naranja. Y... Y nada, primero voy a usar la hoguera por si me muero, porque estos capas me matan. Pero si vos apenas bajás acá donde está la lava, te pones a la lava, te metés, hay más cosas para agarrar. Ahí lo veo de acá. Está lejísimos ahí en el mapa. Es un punto blanco brillante a lo lejos. Eso es un asco a más, me parece. Así que quiero agarrar eso. Ah, pero te van a pegar una sacudida importante. Sí, porque son siete demonios. Y porque corren bastante rápido. O sea, caminan rápido. Bueno, pero si te los vas sacando de encima de a poquito y listo. Tipo, vamos tranquilos. Sí, poder se puede, pero... Si podés ir pegado a la pared derecha... Iba a ir a la izquierda. ¿Pero no es a la derecha lo que tenés que agarrar? Sí, es allá. Pero quiero ir despacito para que vengan de a uno. Porque si das un... Ah, ¿los querés matar? Voy a tratar. Para que quiero... Estás un pedo. Para que... Ahí ve, ¿ves? Es suficiente. Uy, no, paré a otro lado. ¡No! ¿Por qué la cámara me hace cualquier cosa? Fueguito. Voy para atrás. Cambio de arma. Voy corriendo y... ¡Hop! Listo, murió. ¡Ah, no! No murió. Ahí sí murió. Listo. Y así, de a poquito los vas matando. A ver, me acerco un poquito más. Ah, pero estás muy OP vos. No, yo no le saco eso. Ahí está. Ahí se activó. Pero de a uno. De a uno porque si no... Te parten... ¿Estos respawnean después? Estos sí respawnean. No, entonces no lo mate un carajo. Voy corriendo y lo agarro. No, 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 no. Ahí está. Listo. Uno menos. Oh, me dan una paja terrible, boludo. Solo un montón. Y no me puse el anillo que decía que me iba a poner. Así que casi me olvido de eso. Y me voy a sacar los pantalones para ir más rápido. Listo, ahora sí. Vengan acá, vengan acá, guachines. Vengan acá, guachines. Si vas corriendo y después usan huesas de regreso, después de usar el agua. Es buena esa, eh. Ahora, bueno, mato a este que ya se activó y pruebo eso. Ahora que golpea y... No, no le pegó. Uy. Ah, mira, lo mate bastante rápido. Estoy haciendo lo mismo que vos y no... Es una paja, pero... ¿Cuántos son? Uno, dos, tres... Una bocha son, boludo. Seis, dos, siete, diez. Uy, me pegó. Ya me está cagando, ya me está cagando. Lo que pasa es que pegan re duro. Bien, pará. Voy a tratar de ir corriendo. Y a la mierda. Pasa que ellos no se queman con la lava. Pará. Vamos a arriesgarnos. Sí, porque es una paja. Me voy a sacar los pantalones para correr más rápido, Hoppo 2021. Ahí viene otro. Ahí viene otro, boludo. Igual, Hoppo, si podés, parate atrás de ellos y dale masa con la espada y listo, eh. Antes de que te peguen los matas. Pará, pará. Uy, ahí me pegó. Un segundo. Uy, desperté dos a la vez. Sí, ese es el gran conflicto. Igual no son tan difíciles. No, me voy a la mierda. Los haces mierda rápido. Pero ahí ya, por ejemplo, creo que ya Zafei no tengo que matar más. Voy directo a agarrar eso de ahí. Y después salgo corriendo con un hueso. Uy, ¿por qué no puedo? Ahí está. Bien. Alma y viene... Uy, vienen todos juntos. La puta madre. Chau, 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 chau. Uy. Me corren todos, me corren todos. Me voy a ya poner el hueso de regreso. Agarro esto y salgo corriendo. Sí, es del caos. Es del caos el Ascua. Uy, corre, 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 corre. Uy, zafé. Estaban por pegarme, boludo. Bien, lo logré. Y ahora sí. Descanso. Me tepeo a las catacumbas. Y voy con el señor Esqueleto. ¿Ya tenés el anillo? Sí, ya lo tengo. Ya pasé toda esta zona. Recién. Con Saki y con el señor 88. Y ahora vengo acá y le digo a este señor, toma tu Ascua. Sí, dar el Ascua, sí. Y después salimos y volvemos a darle el Ascua. Tome, señor. Y se la das. Y ahora tenés dos Ascuas para este tipo. Y ahora como le pedís que te mejore las armas, haces mierda todo. Quiero mejorar la hiato. Y ya la tengo en cinco. Y creo que la puedo hacer de... Si la modifico la puedo hacer del caos. La hiato del caos. Está bueno eso. Pero no voy a hacer eso. La voy a dejar en más cinco y listo. Y lo que voy a hacer ahora antes de terminar el stream e ir a activar el DLC. Primero me voy a poner pantalones. Porque siempre me olvido. Como ya no es necesario hacer toda esta mierda. Me pongo los pantalones, me pongo los guantes. Y lo que voy a hacer es... Ir al pantano. Voy de nuevo a Hija del Caos. Así me da la bola... Porque una vez que mataste a la bruja... Podés... Pedirle a la bruja esta del orto que está en el pantano. La piromancia. La que es de lava. Es igual a la de fuego. Pero deja lava en el piso. La verdad no me acuerdo un carajo de todo eso. Aparte no era de ponerme a buscar todas las piromancias. Buscaba todo lo que encontraba. Claro. No, es que... A ver, hay algunas que son reútiles. Porque es exactamente igual a la gran bola de fuego. Pero deja lava. Y entonces... Sí, lo vi cuando me venían a atacar los pochines. Hace buen daño. Por eso. Es conveniente tenerla. Y después de eso ya activo el DLC. Y por hoy terminamos, señores. Porque quedan 10 minutos para las 10. Y hay que comer. Así que espero que se ven todos muy ricos. Ya tenés el anillo. Sí, ya lo tengo. No, no. Porque además que yo me estoy cagando de hambre ya a esta altura. No sé en cuántos stream terminaré el DLC. Esta te daba la araña blanca si no la matabas. Emisor Wolves Gamer es la bola de fuego del caos. Exactamente. ¿Qué te iba a decir? No sé en cuántos streaming terminaré el DLC. ¿Vos pensás que en un stream? ¿O Chintusawa o Saki? Yo creo que en uno. ¿En un stream más? Porque lo termino esta semana. Ustedes dicen que... Depende de si jugás solo o jugás con gente. No, si juego con Fran lo termino la próxima. No, no. Si jugás con Fran ya está. Se acaba todo el juego en dos segundos. La estornuda de Kabiliti se muere. Claro. Kabiliti no podés jugarlo con alguien. No seas chitero. Voy a ver, voy a ver. Porque quiero pasarlo rápido. Mirá, voy a ver, dice el Pachino. Ahí está. Voy a ver. Bien. Ahora esto ya no me decís... Ah, esto me da la tempestad de fuego. Te da. No te da la... Voy a ver. Uy, pará, que están los mosquitos disparando. Fuera, mosquito. Estoy en miedo de una transacción y me vienen a hinchar las pelotas. Porque acá sí... Ah, me recuerda a tu filmando. Eh, sí. A ver. Ah. ¿Seguís teniendo, 88, el link de Mega, de cómics de Star Wars? Porque no sé, no lo encuentro. Lo perdí, lo tenía guardado. Ah, hay una historia con eso. Encontré en internet que alguien lo andaba compartiendo como propio. Baito, un blog. Sí. Me agarró a la locura y lo borré. Ya lleva como, no sé, 15, 16 horas seguidas sin dormir y bueno, me agarró, imagínate esa noche, me dormí a las 9 de la mañana. Bueno, lo borré en symbol y lo borré todo y lo borré todo y para que no me encuentro que lo viste, es que ya había copiado toda su propia carpeta. Bueno, pero tenés guardados todos esos cómics. Sí, 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 sí. Todos esos cómics los tenés guardados en un rígido. En un rígido, en otro rígido y en el celular. Bueno, por favor, por favor, volvé a subir todo así, porque quiero bajarme cómics de Star Wars viejos de nuevo. Tengo ganas de eso. Me olvidé lo que iba a hacer. Acabo de, ah, activar el DLC. Porque ya, primero voy a ponerme de magia. Me voy a sacar esta. Ah, tengo las dos. Y tengo la tempestad. Sí, tengo, uy, tengo un montón. Hago mierda con esos ataques. Después los voy a usar. A ver, activo el DLC y terminamos. Es en el bosque. Así que hay que ir a la parroquia y hay que correr hasta el bosque. Y ya por hoy cortamos. Podés hacerlo por el burgo de los no muertos también y meter por la torre de Havel. Tenés razón. Es lo mismo. Eso sí mataste al dragón rojo para que puedas cruzar bien el puente. No, me olvidé del dragón rojo. ¿Para qué me pongo ahí? Porque donde estabas recién para agarrar lo que agarraste, que eran siete, no respawnean. Así que podés volver a la viera y ir matando de acuerdo. Bueno, igual ya me fui al carajo. Tengo bolas, bolas. Estoy lleno de fuego ahora. Bien. Ah, no, qué pelotudo. Estoy subiendo y no tengo que subir. Tengo que bajar. Es lo mismo, está cerca. Si tenías el pacto de la araña, te dan esa piromancia. Bueno, tarde. La araña me dio un alma para mejorar el frasco. Así que no me arrepiento de nada. Voy a saludar a este señor, el viejo, una vez más porque después no lo saludo más. Ah, y le doy un asco. Ok. Ah, porque si le das el asco muy grande a este tipo, este también te puede hacer las mejoras que te hace el gigante, que te lleva hasta más 15 las armas, una cosa así. No te puede hacer eléctrico. Ni... Pero igual. Todo sirve. Tengo que ir al bosque. Uno que tiene el gigante de Anor Londo es que si tenías algún alma de jefe podés hacer... Ah, las armas especiales, sí. No, yo esas las consumí todas y me olvidé. Porque es imposible acordarse todo. Hay gente que se lo reconoce este juego y que se sabe... No, pero te das cuenta que son las armas de color dorado, son las únicas que hay. Y dice alma del nombre del jefe, o sea... Bueno, pero... ¿Cómo que te has pasado de rosca? Pero tenés que saber que ese... Que ese herrero es el único herrero... ¿Por dónde pija ese? Ah, por acá. Pero vos ya lo sabías, digo. Es como la octava vez que estás jugando. Sí, eso yo ya lo sabía, pero el tipo... Las consumiste conscientes, Hopo. Sí, 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 las consumí conscientes. Pero la primera vez las consumía sin saber. Después me enteré que... Ah, este boludo... Porque me lo dijo mi hermano. Ustedes me dicen que yo soy spoilero, pero mi hermano es más spoilero que yo. Y bueno, es... Es familia. Con tu broda... Claro. Que dice esto... Las encantadas no te las mejora hasta que le das otras ascuas. La primera run si... Ni usé esas almas, así que al menos le sacaste provecho. No, yo consumo todo, boludo. Entonces... Te termina siendo mierda. Suena muy mal, como le estoy diciendo. Fuera de contexto. Yo consumo todo, boludo. Yo quiero seguir consumiendo almitas porque tengo un montón. Ah, y lo bueno es que ya no está esa hidra de mierda acá. Hinchando los huevos. Y todas las hogueras del DLC te podés teletransportar. Todas. Entonces es re práctico. Es como que ahí se cansaron y dijeron, sí, ya sé, todas tepeables de la mierda. En el juego base no podés hacer eso. En el DLC, sí. Tenés dos hogueras al lado y te podés tepear. Es una ridiculez. ¿Has podido encontrar un ojo? Sí. Rarísimo que iba caminando, que no lo veo nunca. Ah, el ojo... Es un ojito como que tiene como tentaculitos, ¿no? Sí. ¿Sabés que no tengo idea qué es? En esta run es la primera que me lo cruzo. No sé si es algo... No sé si es algo nuevo de la nueva versión. Me dio como el anillo, digamos, del morrisco. Sí. Tenía el mismo logo. Pero venía pegándole muy fuerte y ya lo certé. Uy, voy re lento. Y me siguen los boludos estos. Ahora tengo que equiparme. Creo que ese cangrejo aparecía cuando moría algún jugador cerca tuyo que estaba online o algo así. Ah, ni idea. Ese bicho que decís vos, ¿no era otro? Era otro bichito chiquito también que no aparecía nunca. Porque este es como un ojo con tentaculitos. Redondo, redondo. Sí. Ah, no, yo digo que parece un cangrejo transparente. Claro, ese es otro que también nos parece re poco. Pero supuestamente son re raros esos bichos. Ahí está. Bien. Una vez que mataste al golem de cristal, agarraste el pendante y salvaste a la princesa del golem de oro, acá aparece... Es medio... Esto sí es re críptico. La entrada a este DLC es re críptico. Es como no se te ocurre, boludo. Medio de culo. Tienes que explorar, Hoppo. Es explorar nomás. ¿Cómo lo hiciste la primera vez? Me dijo mi hermano. ¿Explorando? A las 23 voy a jugar Bloodborne, dice World of Gamers. No te dejó jugar nada. Todo te compro. Y más o menos. Voy a hablar con este chip. No, pero qué sé yo. Es la emoción. Yo lo entiendo, porque es lo mismo que hago yo. Me emociono y spoileo sin malas intenciones. Pero bueno, ya estoy en la... ¿Hoguera? No hay nada bueno en spoilear, por más que no tenga mala intención. Claro. Voy a mejorar esta hoguera. Acá voy a mejorar todas las fucking hogueras. Y voy a dejar ya el stream por hoy, porque ya es suficiente. Ya llegué al DLC. Creo que un stream o dos stream más y se termina la aventura. Depende si juego solo Calamit o no. Si juego solo Calamit, en dos o tres stream. Si no, uno. No, pero si no cuesta nada. Con el nivel que estás, no vas a tener tanto problema con Calamit. Espero que no. A Artoria es bastante fácil también. No, a mí Artoria siempre me rompe el culo. Bueno, muchachos, voy a dejar por hoy el stream. Así que muchas gracias por pasar. Voy a cerrar el jueguillo. No, 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 no ¡Gracias!